En el marco del cierre de la celebración del mes de la mujer, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales realizó un acto donde destacaban los aportes de las mujeres en las conquistas de las libertades democráticas y derechos políticos, sociales y económicos. En la actividad, la historiadora Muquien Zambén dictó la conferencia titulada Derechos Políticos de las Mujeres en las Distintas Etapas de la Historia Dominicana. El primer país latinoamericano que permitió el voto femenino fue Uruguay, pero esto fue objeto de una modificación constitucional en 1918, pero se puso realmente en práctica en 1927. El acto fue dirigido a las empleadas de la Cisarril, quienes tuvieron a su cargo la animación del evento.